Con lo dicho por Susana Villarán, quien negó que es lidera una organización criminal y que representa algún tipo de obstaculización para su caso. En tanto, el Poder Judicial dejó al voto el pedido de apelación de la exalcaldesa. Espero que en un proceso imparcial la Fiscalía pruebe mi culpabilidad. Estoy segura que no podrá aprobar que lidero una organización criminal. Durante los cinco minutos que le otorgó la Sala Penal de Apelaciones, Susana Villarán también aseguró que la Fiscalía no podrá aprobar que está implicada en el delito de lavado de activos. La exalcaldesa de Lima dejó su celda en el penal anexo de Chorrillos para acudir a la audiencia de apelación presentada por su defensa para revocar los 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra. No represento, señor presidente, señores jueces superiores, ningún peligro para el proceso, ni de fuga, ni de obstaculización. Villarán de la Puente mencionó las condiciones de la celda que comparte con otras internas en el penal de Chorrillos. Afirmó que están hacinadas. En el alero donde vivo en este momento hay en cada celda de 2x5x2x5 no solo dos personas en las literas, sino dos mujeres en una litera arriba, otra abajo y otra en piso. Durante la audiencia del fiscal superior Rafael Vela señaló que ya cuentan con los elementos de convicción que prueban que a Susana Villarán, José Miguel Castro y otros investigados Odebrecht les entregó 3 millones de dólares y la empresa OAS el mismo monto. Estamos ante un gravísimo caso de lavado de activos, de corrupción de funcionarios, en donde la investigada Susana Villarán ha tenido un comportamiento errático, mendaz. La sala penal de apelaciones admitió en la audiencia los audios entregados por el ex funcionario municipal Gabriel Prado que incriminan a Villarán de la Puente en la recepción de aportes ilegales. Nosotros lo hemos aportado porque ahí también se revelan coordinaciones y pactos de silencio que son parte más bien de las prácticas de las organizaciones criminales. En los próximos días la sala presidida por el juez Ramiro Salinas emitirá su decisión. La fiscalía solicitó que se incrementen los 18 meses de prisión preventiva contra los investigados, mientras que los defensores de estos que se revoque esta medida para que asuman sus procesos en libertad.